Yo no quiero ver más por más ningún país que no sea devolver a Venezuela y estar con mi muchacha. Moisés se salvó milagrosamente del accidente, pero pagó el precio más alto por su aventura, ya que su madre no tuvo la misma suerte. Más que guerrera no puedo decir, más que guerrera no puedo decir porque mi mamá pedía ayuda y ni siquiera se quedaba en el dolor, ¿me entiendes? Ella llegó al hospital viva. Hace varias semanas salieron desde Venezuela, pero sus sueños de llegar a Estados Unidos terminaron en esta carretera de Chiapas. Prácticamente se me murió a mí en mis brazos. Los dos brazos destrozados. Cada brazo que, el hueso del brazo derecho se le salió, yo lo vi, la mandíbula se le veía, tenía un hueco en la cabeza. Las autoridades presumen que el accidente fue causado por exceso de velocidad y falta de precaución. El conductor del tractocamión está siendo puesto a discusión del Ministerio Público, para delendar responsabilidades. ¿El colectivo falleció? Sí, se dio a la fuga, lo de siempre que se da la fuga. Tres inmigrantes murieron tras el brutal choque y las autoridades mexicanas tratan de ubicar a sus familiares en Venezuela para completar la identificación, pero la cifra de muertos podría incrementarse. El accidente que está más grave, que es Stephanie, es la que tenemos en la sala de choque y tiene mucho riesgo, sufre mucho riesgo de perder la vida. Una docena de pasajeros resultaron heridos y algunos de ellos permanecen graves en hospitales de Tapachula. Uno viene a buscar el futuro aquí, esos muchachos vinieron a buscar el futuro aquí, hermano, y vinieron a buscar fue la muerte. También quieren que se investigue si la furgoneta escapaba de un retén de migración mexicano y por eso circulaba con exceso de velocidad. Por ahora, las autoridades mexicanas ofrecieron ayuda para agilizar el regreso de los cadáveres a Venezuela al tiempo que a los familiares de los heridos les otorgarán visas temporales para que puedan movilizarse en el país. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.